Hoy en Last Life, si es el server donde únicamente tenemos tres vidas y cuando estás en la última debes matar a todos. Empezamos el día chill, tranquilito, haciendo el interior de mi casa, cuando me di cuenta de que Libert se había suicidado dos veces, lo cual es extremadamente peligroso porque ahora tiene el derecho de matarnos a todos. Y claramente porque soy un ser racional decido salir de mi casa y seré extremadamente vulnerable a cualquier ataque, pero pfff, Libert es pana, él nunca me mataría. Después de agarrar todo lo valioso en mi casa salí corriendo, pero nada más salir, él mató el nutrio el cual estaba detrás de mí. Y tras escapar por los pelos con una perla de enderelle, declaró la guerra a todo el servidor. Así que todos nos salíamos para darle en la madre, pero solo digamos que no salió como esperé. La serie de Last Life está en mi canal de YouTube y si quieres saber cómo termina la historia, apreciaré que le des una oportunidad. Y créeme que está buena porque le meto como 10 horas por video. Y quién sabe, puede que participes en la siguiente temporada. ¡Discorda en los comentarios!